Atención con esta noticia, dice Begoña Gómez vuelve al punto de partida. Aún conserva en la Universidad Cucultense el máster creado cuando Sánchez conquistó Ferraz. Todavía manda bemoles que todavía se ha teniendo un máster después de lo que le ha guiado esta señora. Bueno, es que es la princesa de Disney. Yo creo que son una pareja, los dos. Es decir, yo a mí lo que más me agobia personalmente de verles en acción a ellos y a todo el entorno socialista. Yo voy a ser muy franco y quizá vulgar, pero es como un matrimonio. Tenemos de emperadores a un achoni y tenemos a un achoni y luego tenemos a su machote, al nini. Un nini y un achoni. Y los dos son, es decir, lo que ellos hacen y lo hacen con total naturalidad como respirar. Y claro, se asombran de que alguien les pueda decir que no pueden hacer eso. Y que llegue y se atreve un juez, se atreva a decirle, oye, igual los tenemos que procesar, voy a verlo, voy a verlo. Y entonces ellos como que dicen, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo te atreves? Es decir, quiero decir con esto que es el exponente brutal de una sociedad española donde hay gente que se educa al margen de cualquier sentido de la decencia. Pero es que hay que ampliar el círculo. No es solamente un nini y la achoni. Es el nini, la achoni y la pandilla. ¿Por qué? Porque esto es un pandillaje, esto no es amistad, ni... Bueno, el jefe de la banda y la novia de la banda. Y es un pandillaje puro y duro. Y se va viendo además que es que la pandilla, van todos juntos, va uno a la complementaria, aparece la pandilla. Va el tal, el col, no sé qué, aparece la pandilla. Va el otro a la mascarilla de Canarias, aparece la pandilla. Le ven unas bicicletas que van a subvencionar y la ven ahí y ella coge y se la lleva. Y le parece que es que ella puede hacerlo. Y el otro dice, por supuesto cariño, para eso estamos nosotros aquí. Porque no te prives de nada. Y a aquel que se ponga en medio le vamos a meter un paquete, le vamos a perseguir. Es mafia, pura mafia.